Presidenta, muchas gracias. Señores diputados, miembros del Ejecutivo, señora vicepresidenta del Gobierno de España. Antes de ir al contenido de esta interpelación, sí me gustaría agradecer a la presidencia de esta Cámara el minuto de silencio que hemos tenido hoy en recuerdo de Miguel Ángel Blanco. Y también me van a permitir que, uniendo con Navarro, humildemente desde esta tribuna, también haga un sentido recuerdo a la familia, a su hermana Marimar, diputada del Gobierno Popular y a todas las familias de las víctimas de la banda terrorista de ETA. Víctimas como también José Javier Mújica, concejal de Unión de Polo Navarro de Leiza, que fue asesinado hasta mañana hace 16 años porque ETA le señaló y le puso una bomba en su furgoneta cuando iba a trabajar. Por tanto, por ellos, por sus familias y por todas aquellas personas que trabajaron calladamente y dieron su vida contra el miedo desde las libertades, desde el Estado de Derecho y siempre desde el cumplimiento de la ley va este pequeño y humilde homenaje. Bien, pero, señorías, hoy, 20 años después o 16 años después, los que jamás, jamás condenaron a los atentados por parte de la banda terrorista de ETA y los que ayer vetaron en esta Cámara una declaración institucional en recuerdo de Miguel Ángel Blanco, son parte y socios del Gobierno de Navarra. Y tienen la alcaldía en varios ayuntamientos de la comunidad foral de Navarra. Y, precisamente, también ostentan la alcaldía del Ayuntamiento de Pamplona. Y han aprovechado el minuto más emblemático en el cohete anunciador de las fiestas de San Fermín, el pasado 6 de julio, en el consistorio Pamplones. Y, en el momento, con mayor proyección internacional para colocar otra insignia, otra enseña de otra comunidad autónoma en el balcón del Ayuntamiento de Pamplona. Miren, señorías, colocar la ecurriña como si fuese una bandera oficial más en la comunidad foral de Navarra es todo menos intentar reconocer la pluralidad de la sociedad navarra y pamplonesa, como ellos argumentan. Pero, sobre todo, es una falta de respeto a las instituciones navarras y un desprecio al sentimiento de la mayoría de la sociedad navarra y de los navarros. Porque dos fuerzas que son adversarias en Euskadi, como puede ser el Partido Nacionalista Vasco y Euskal Herria Bildu, sin embargo, son aliados en la comunidad foral de Navarra. Por esa ambición que tienen de convertir a la comunidad foral en una provincia más de Euskadi, eso les hace coincidir y les hace animarle para colocar como cooficial la bandera de la comunidad zatoranahuasca en la comunidad. Todo ello gracias, señorías, al vergonzante y vergonzoso apoyo de dos cómplices a la causa contra el suero y el estatus quo de Navarra, que son Podemos Navarra e Izquierda Unida, al que allí en Navarra se denomina Izquierda Izquerra. Porque la suma de los escaños de estas cuatro fuerzas políticas en el Parlamento de Navarra han logrado derogar la ley foral de símbolos del año 2003, ley que daba fin, que finalizaba a la guerra de las banderas en los salones y balcones de las instituciones navarras. Una guerra de las banderas ya superada por la sociedad civil en Navarra, que el cuatripartito quiere reabrir y que, de hecho, de facto, lo ha abierto. ¿Acaso no tienes la sociedad navarra más problemas que las banderas? ¿Acaso la bandera navarra no coge desde hace más de cuatro siglos y medio? Es decir, ¿desde 1558 que existe, que se constata como bandera de los reyes del reino de Navarra a todos los navarros, a todas sensibilidades, a todos los sentimientos y a todas las creencias? ¿Acaso la bandera roja con las cadenas que está en el cuadrante derecho inferior, en la bandera de España y en el escudo de España, no es incluyente a los que también tienen sentimiento vasco en Navarra? Porque, señorías, derogar la ley de símbolos, como se hizo en el Parlamento de Navarra el pasado mes de marzo, sin ningún informe jurídico previo, con un dictamen del Consejo Navarro en contra y con un informe en contra de la Abogacía del Estado, ha supuesto diferentes consecuencias. Y las paso a enumerar. En primer lugar, se han descubierto cuáles eran las intenciones reales de Bildu, de Izquierda Unida, de Podemos y de Geroabay, la otra marca blanca del Partido Nacional de Tabasco, con la señora presidenta Usué Barcos al frente, que era poder colocar la curriña en las instituciones navarras, elevar a dicha bandera al estado de cooficialidad en mi comunidad, en Navarra. Intenciones, y lo digo con toda generosidad política, que tanto el Grupo Ciudadanos en Navarra, el Partido Socialista en Navarra y el Grupo Popular con la Unión por Navarro, ya advertimos de esas intenciones torticeras. Una derogación, en segundo lugar, de la ley que genera incertidumbre jurídica y que no permite ni avala que ondee en las instituciones la enseña vasca. Por tanto, han vulnerado la ley. Y será la justicia que indictamine los centros recursos presentados por mi partido y por la delegación del Gobierno en España. Y les quiero recordar, señorías, que ya en el 2015 el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ya dictaminó que el actual alcalde de Pamplona había actuado contra la ley. Adivinen quién pagó las costas de esos pronunciamientos judiciales, los pamploneses con sus impuestos. Por tanto, en tercer lugar, y hoy, 12 de julio, en plenas fiestas de San Fermín, se ha intentado instrumentalizar y politizar las fiestas de mi comunidad, de Pamplona. Además, en cuarto lugar, ha servido a la mayoría de la sociedad navarra para no verse representada por este Gobierno de Navarra, que toma sus decisiones de modo y de manera sectaria. Y en último lugar, ha dado la razón a los que salimos el pasado 3 de junio más de 25.000 navarros a las calles de Pamplona a defender nuestra bandera, nuestros símbolos identitarios propios y singulares de la comunidad foral de Navarra. La semana pasada, el portavoz del Grupo Vasco en esta Cámara decía de manera muy moderada que no hay que verlo como una afrenta. Señorías, ¿ustedes se imaginan si el señor Pachi López, cuando era el Endacari en el Gobierno Vasco, hubiese decidido relegar a la Icurriña y colocar a otra bandera de otra comunidad en los balcones de instituciones vascas? ¿Qué hubiese ocurrido? Esa es la falta de consistencia política y un poquito más de identidad política en cuanto se hacen algunas declaraciones. Por tanto, señora vicepresidenta, traemos esta interpelación al Congreso de Diputados para conocer qué opinión tiene el Gobierno de España en relación a las intenciones torticeras, impositivas y totalitarias de Bildu y, por tanto, los grupos que sustentan tanto el Ayuntamiento de Acreta de Navarra como también del Gobierno foral de Navarra. Muchas gracias.